En el Consejo Deliberante se presentó un proyecto de ordenanza de parte del Bloque Unión Pro Peronismo Federal para entregar una banda y un bastón al Intendente. Compartimos la palabra del concejal autor de este proyecto que seguramente traerá mucha polémica y diversas opiniones. Norberto Malemassi nos explica cuál es el alcance. Ese es un proyecto de ordenanza que va a ir a comisión. Yo sé que puede gustar o no puede gustar a la gente. Nosotros decimos que otra ciudad es posible y todos los proyectos nuestros no solo están en la urbanización del distrito y de Correa Rosales, sino simplemente es muy sencillo. A nivel nacional existe el bastón de mando, existe la banda. A nivel provincial existe el bastón de mando y la banda. ¿Y por qué en los municipios no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con todos los proyectos que estamos haciendo, estamos tratando de hacer una organización del distrito. Después vamos a apuntar, como estamos apuntando, hay proyectos para la producción, para generar mano de obra. Hay muchos que no lo entienden, pero los que están en protocolo y ceremonial lo entienden perfectamente. Además, es un proyecto que no cuesta nada, es simplemente una banda, un bastón, un cofre con instrucciones al Intendente que el pueblo de Punta Alta le otorga al Intendente ciertas razones para que administre, recaude, administre y distribuya de la mejor... Esto obviamente va a resaltar cierta polémica debido a los costos. ¿Cuánto puede costar esto? Y eso es muy poquito, no sé, 2.000 pesos, 1.500 pesos. Es uno hay que hacer. Lo que pasa es que hay un tema, además los legisladores, en el caso nuestro somos concejales, tenemos que escuchar todas las voces, no solo tenemos que hacer ordenanza para un sector, para la producción, para generar, estamos en todas. Pero esto es algo distinto, o sea, estamos haciendo muchas cosas distintas. Pasó con el nombre de barrio y villas. Lo que pasa es que, vamos a ser claro, viene un año electoral y hay muchos concejales que a él le gusta hacer teatro, el que no hace teatro es artista y el que no es artista hace polémica. En proyectos, para mí son serios, son proyectos serios, pero lo que pasa es que, bueno, ellos piensan que no es serio, que esto es... en fin. ¿Esto se va a tratar en la próxima sesión, la última sesión del Consejo de Educación? Sí, en esta última sesión se va a tratar, pero va a pasar a comisión directamente, va a pasar. O sea, que una cosa es lo que... ¿Por qué pasa a comisión? Todos los proyectos de ordenanza van, si o si o a comisión, debido a que hay algunos concejales que quieren agregarle cosas o quitarle cosas.